Mire, aquí es de todos los años, ¿verdad? Que siempre estamos en temporadas de tormenta, es todos los años que somos albergadas de la misma situación, porque nosotros vivimos en una zona de alto riesgo, ¿verdad? Mi mamá con todas mis hermanas. Nosotros vivimos debajo de la escuela Pablo Portillo, ¿verdad? Que es una escuela que está en zona de alto riesgo, hay deslizamiento de tierra, la casita de mi mamá siempre vive en peligro, un cuartito que está atrás se ha derrumbado, ¿verdad? Y siempre la misma situación de todos los años. Ahorita nos vinieron a dejar en el albergue, nos abrieron el martes, ¿verdad? Ya tenemos más de una semana ahorita de estar en este albergue, ¿verdad? El primer día fue difícil para nosotros, ¿verdad? Porque los niños se acostaron sin cenar. El alcalde nos dio lo que siempre ellos dan, la colchoneta, la cobija para poder dormir, el alimento crudo, ¿verdad? Pero no tenemos a dónde cocinar, hacer los alimentos. La casa mía está levantada, pero está dañada totalmente toda. Si siguen las lluvias, va a colapsar, se va a caer, se va a derrumbar. Entonces, yo prefiero dejar todo botado y tener mis hijas aquí, que es lo principal. Como le digo yo, lo material se recupera, aunque no es fácil, pero la vida de los hijos es lo más importante de todo. Nosotros le hacemos un llamado, ¿verdad? A la presidenta, ¿verdad? Que aquí somos 10 familias, que siempre hemos estado en problemas, que siempre necesitamos apoyo, que queremos que seamos reubicadas, porque ya no queremos vivir en la misma situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!